Recién venimos de la intervención artística con ritmos, con folclore, la gente con circo. La verdad que, bueno, y ahora toda esta gente que está entrando, hace mucho tiempo que estamos preparando este momento, es muy importante. Son los 30 años del PEAM, es un momento de reunión, de reencuentro, de memoria y de, bueno, anhelo para que todo siga cada vez mejor. Los 30 años no solamente son el número importante, sino la cantidad de personas, de adultos mayores que han pasado a lo largo de estos años por la casa PEAM. No me pidas el número porque no hice el cálculo, pero bueno, ahora tenemos cerca de 3.000 alumnos, así que imagínense cómo creció el PEAM en estos 30 años, en los últimos años, 6, 7 años, realmente se triplicó la cantidad de alumnos, de talleres, así que no podemos estar más que felices, porque esto significa haber dado el derecho frente a una necesidad que es la educación continua, pero que incluye la diversión, el esparcimiento, la amistad. Nadie puede decir que la universidad no trascendió las fronteras, porque los estudiantes del PEAM son parte de la Universidad de Río Cuarto. Así es, realmente tenemos que estar muy orgullosos de esta universidad, que como política pública, educativa, abre este espacio que responde a una interpelación de la sociedad que envejece y que necesita ocupar un lugar en el mundo.